Hola, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy aprenderemos cómo solucionar problemas de congelación en nuestro juego Overwatch 2. Bueno, lo primero que haremos es una vez ubiquemos el juego, es irnos a actualizar la última versión, nos haremos, iremos a configuraciones, después a explorar y reparar. Aquí lo que haremos es iniciar una exploración. Vamos a esperar a que el programa cargue y se actualice. Después de que ya haya cargado y se haya actualizado, lo que iremos hacer ahora es salir de esta pestaña y nos iremos a nuestro equipo donde dice dispositivo y unidad. Lo que haremos aquí es buscar una carpeta que diga archivos de programa y aquí vamos a buscar la carpeta que diga Overwatch. Una vez aquí entraremos y vamos a entrar a la carpeta donde dice Overwatch, daremos clic derecho y nos iremos a propiedades. Luego de esto nos iremos a donde dice compatibilidad y lo que haremos ahora es buscar la opción que dice deshabilitar optimaciones de pantalla completa. Y esto lo haremos y después le daremos en aplicar. Cerraremos esta pestaña, nos iremos a nuestro menú y vamos a escribir display. Una vez estemos en configuración y pantalla, vamos a rectificar este paso súper importante que donde dice escala y diseño, en escala esté al 100%. Este momento yo lo tengo al 150% porque es como me gusta, pero recomendable es al 100% como lo voy a poner a continuación. Como pueden ver aquí la pantalla me va a cambiar un poco ya que se hace el cambio de pantalla. También es súper importante que lo que es la resolución de pantalla esté en lo recomendado. Una vez ya hayamos hecho estos dos pasos nos iremos a rectificar que nuestra conexión sea segura. Para todos estos pasos que acabamos de dar es súper importante que estén conectados a una red de Wi-Fi 100% segura y con una buena señal. Después de hacer estos pasos lo siguiente que es es reiniciar nuestro equipo. Si te gustó este video y te sirvió en algo te invito a darle like y a suscribirte a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!